Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de río. Presentamos un minuto en la historia de los sueños. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a presentar a otro personaje importante para nuestra ciudad y para todo el Oriente Boliviano. Como ustedes saben, nosotros extraemos a nuestro personaje de la enciclopedia del Oriente Boliviano, lo que significa que engloba a Beni y Pando y, por supuesto, nuestra región. Hoy vamos a dar a conocer al señor Joaquín Antonio Marcos Sánchez, otro personaje de Historia Cruceña. Conozcamos. Joaquín Antonio Marcos Sánchez. Nació en Santa Cruz de la Sierra el 28 de junio de 1937 y fallece el 30 de noviembre de 1986. Arquitecto y artista. Se graduó como bachiller del Colegio Nacional Florida en 1956 y se formó como arquitecto en la Universidad de Brasil Río de Janeiro en 1962. Realizó estudios de posgrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid entre los años 1962 y 1963 y trabajó en el estudio de Javier Carvajal Ferrer, apoyando el desarrollo de varios proyectos hasta 1964. Cuando regresa a Río de Janeiro y trabaja dos años con Pablo Casse, participando en proyectos de concursos internacionales. En 1967 regresa a su ciudad natal e inicia una actividad profesional que se enmarcó en el gusto exquisito por el detalle y una independencia formal que caracterizó a los proyectos que diseñó durante sus 25 años de actividad profesional. Ganó ese año el concurso municipal para el mercado Florida en los años 1967 y 1968. Fue miembro del equipo asesor de la Catedral de Santa Cruz y decidió dejar el ladrillo a la vista en los años 1968 y 1980. Entre las obras destacadas se encuentra la sede de la Federación de Maestro Urbano que construyera en los años 75 y 76. El edificio Paz Stelzer, construido en el año 1976 y 1978 y la Casa Espechar en los años 78 y el 82. Su obra más destacada es la Casa de España, actual Agencia Española de Cooperación Internacional, que la construyó entre los años 1979 y 1980. Centro cultural en donde recuperó en tecnología y lenguaje a la Galería Cruceña, siendo uno de los trazos trascendentales en el proceso de definición de la arquitectura contemporánea cruceña. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra.